Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de ARK Estamos otra vez de nuevo en la nueva serie de ARK Esta que tanto se está gustando con Jairo y con Paty El hombre del melón y el hombre de las pechugas Ya me he quedado con ese momento La mujer de las pechugas Y bueno, hoy... Bueno, hoy esta mañana cuando he entrado en el server Cuando he entrado para coger materiales y demás para comenzar la serie de hoy El vídeo de hoy Me he dado cuenta de que teníamos, digamos, la puerta y el marco de la puerta un poco negro Es decir, que han entrado y han tirado un par de ganadas No sé por qué nos han raideado Nos han dejado todo lo que teníamos Pero nos han dado con un aviso como diciendo Eh, podemos entrar, podemos raidearos Podemos llevarnos todo lo que queráis Y bueno, aquí tenéis, aquí tenéis, estáis viendo los hornos Que tiene absolutamente... Está lleno de metal Y ahora lo que vamos a hacer va a ser reforzar la casa entera de metal O sea, es decir, la casa es de piedra Pues ahora se va a convertir en metal puro y duro Vamos a empezar a comenzar a ponerla de metal por aquí, por ejemplo Madre mía, como... Dios, no me puedo mover No me puedo mover Sí, sí, ten en cuenta que cada vez que rompas uno Te irá dando la mitad de lo que nos costó hacer el cimiento Que eso es lo bueno, al menos no lo perdemos todo No veo nada, tío, no veo nada, espérate A ver, tengo que soltar por aquí De verdad que es raro que nos abrieran la puerta Y no se llevaran absolutamente nada, eh Ahora me puedo mover, madre mía, chaval Otro por aquí Otro por aquí Madre mía, es que no se ve nada, eh Dios, estoy llenando todo de piedra, de madera y de tanche Está rompiendo la casa, Mac Oh, Dios mío, no A partir de ahora vamos a tener una casa lujosa, eh Ya nada de piedras ni nada Aquí en vez de horno, vitrocerámica, eh Nos quiero ver yo aquí... Ahí está, vale Poquito a poquito se va haciendo la casa No me puedo mover, maldita sea Tengo que poner poco a poco Ahora mismo no veréis mucho Pero bueno, lo quería grabar porque esto es importante Que veáis el cambio de la casa En el canal, en el vídeo Porque luego estamos en otro capítulo Y de repente... Pero, Mackey Man, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? No, 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 no Unos duendes, unos duendes por la noche Claro, unos duendes fabricator, ¿sabes? Cuidado que te puedo hacer daño de lo rápido que voy Cuidado Ponte en tercera persona Vamos Sí, 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 voy a esa velocidad Digo, a esa... Corre, maldita sea Con las paredes, ¿no? Ya que estás, también También, vamos a poner las paredes Todo lo que tenemos hecho lo vamos a poner Porque ahora vamos a hacer una expedición Y vamos a ir a una mina Una mina de verdad No a una montaña de metal Vamos a ir a una mina Para conseguir chitín Que no tenemos para continuar a hacer Más paredes Y las paredes están Las tengo ya equipadas Madre mía Madre mía, me he cagado en el suelo O sea, lo he estrenado yo, ¿eh? La casa nueva la he estrenado yo El suelo ya está hecho Que es lo importante El suelo todo está completamente lleno de metal Y ya tenemos media casa Digamos el exterior No el interior La puerta también hay que hacerla en marco Pero, de momento La casa está más o menos Mitad hecha Ahora en un cambio de cámara Pues seguiremos O no, vamos a hacer una expedición Tenemos que ir a la mina, ¿no? Jairo Sí, sí Va por chitín Vale, bueno chicos Pues ya estamos aquí Estamos en la cueva Nos ha costado Nos ha costado bastante encontrarla Pero bueno, ya estamos aquí Según dice Jairo Aquí encontraremos muchísimo chitín Que es lo que nos hace falta para Bueno, armaduras Que las tenemos de cuero Armaduras potentes Y, o, bueno Armaduras creo que vamos a pasar de cuero A metal ya directamente Y... Sí, de aquí poco Ya tenemos que cambiar a metal Sí Y bueno, aquí tiene que haber muchísimo chitín Que es lo que nos hace falta Y no sé si notaréis un pequeño lagazo ¿No? Lo cortaré Si veis un corte Porque me va muchísimo Me va muchísimo el lagazo Porque me tiene que cargar en el mapa Y demás Y bueno Según dice Jairo Me va a molar bastante A ver que nos encontramos Vamos allá Tú primero Jairo Yo creo que sí Yo creo que sí Que te va a gustar Venga Vamos Adentro Por decirlo de alguna forma Es uno de los sitios del juego Donde más acción hay Hostia, es que guapo A lo mejor ahora no te pega el lagazo No, que va O sea, se me ha parado ya Ya se me ha parado Sí, se te ha parado Vale, me tiene que cargar el mapa Para que... Como ya había entrado Y esto que es lo que es, tío Parece espejo Ya verás, ya verás Está chula, está chula Se ve muy guapa la cueva Y además Ya verás, ya verás Es que te va a gustar Como mola, tío O sea, setas Setas, setas Y esto si le se pica Aquí a la izquierda A la derecha No, no, no Las setas, setas No dan nada En la cueva lo que hay Es el chitín de los animales Mucha carne también Mira Mira, mira lo que hay aquí Mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una serpiente o qué? Es que también hay animales Diferentes en la cueva La madre que me trajo Claro, claro Por eso quería que entraras Para verla también Como mola, tío Ola, una serpiente, chaval Madre mía Y mira Hay muchísimos animales Fíjate Los veo, los veo ¿Qué es esto? Muchísimos escorpiones Y por eso se saca santo De momento no me ha dado nada Ah, vale Sí, sí Sí que me ha dado Porque lo tenía quitado puesto Ahora sí Madre mía, chaval Una araña ¡Ah! Una araña Mola, eh Qué asco Me dan las arañas, tío Lo juro Vale, vale, vale Lo he sacado 90 de chitín En un momentito Solo con este trozo Las cuevas son grandes Aún nos queda mucho Por explorar Pues no hay que perderse Hay que tener cuidado Vale, avanzamos Que si no este Está ahí dando por saco Intentarle, intentarle A ver si muere Ahí está Ya está Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Por dónde? Pues va Cual quieres ¿Cuál te gusta más? Derecha Que se ve más iluminado Y decías que Esto es cristal también Del que hay arriba Será mejor con esto puesto Que creo que no se puede picar De estos Aquí está Aquí está Sí se puede Pero Y también Por las cuevas También hay hierro A ver, un momento Un momento Un momento Que por aquí Echa para atrás Echa para atrás Atrás, atrás Atrás Marcha atrás Por favor Que por aquí Cuesta pasar Ahora ya está Ya ha podido pasar Madre mía, chaval Con cuidado, eh Hay que dejar un poco de espacio Que si no Se queda pillado Pasa, pasa tú primero Y con un poco de espacio Ahí está Pasa adelante Que pase yo adelante Madre mía Venga, venga, venga Venga, venga Toma Dios Qué bicho, chaval Claro, claro Es que eso es lo que mola De la cueva Era lo que te decía Hay muchísima acción Dios Dios, qué pedazo de araña What? Era muerta fuerte Sin parar Dios, chaval A la otra Otro 106 de chitín Venga, vamos Vamos, vamos Dios Aquí se va a hinchar, eh Timón aquí se va a hinchar De... ¿Eso también da chitín? Las arañas? Claro Va súper bien Para subir a los bichos De experiencia Dios O sea, necesitamos chitín Y aquí vamos Nos vamos a hinchar, chaval Vamos hacia abajo Mira, yo ya tengo 250 Y en mi inventario Otros 78 O sea, tengo más de 300 Sí, sí La verdad es que hay bastante De chitín por aquí Que estoy viendo Dios Hay que tener cuidado Por eso, eso sí Fíjate que hace frío En la cueva Sí, sí Yo voy abrigado No me hace daño ¿Vamos por ahí o qué? Como quieras No sé, yo me he tirado por aquí Porque he visto el bicho este Es que a mí me inspira Menos confianza abajo Y tirando por abajo Mira, hay un huevo Mira, ven Huevo de serpiente ¿O qué? No lo sé Ah, sí Sí, sí De serpiente Claro Vamos por abajo Dios, desaparecen 7 días Vamos por abajo Vamos, vamos A ver dónde ha dejado mi Dino ¿Dónde está? Aquí Madre mía Qué guapada, chaval La mina, tío Que te está gustando La mina esconde En secretos importantes En las que Yo no he visto a nadie Espera, espera, espera No andai No andai para atrás No andai para atrás Aquí no hay nada ¿No? No hay no Hay que dar la vuelta Por aquí Vale, ya está Por la izquierda entonces Abajo, ¿no? A la izquierda no había nada Ah, por aquí No, no, no Por aquí arriba Por aquí también se puede ir Madre mía Sí, sí Es que hay varios caminos Y ves, fíjate Aquí hay una piedra Cuidado, otra serpiente No Serpientes al ataque Una araña Bueno, de todo Madre mía, chaval Mira, mira la araña Sobre todo hay que tener Muchísimo cuidado Y ir mirando La vida Sí, pero bueno Los aives Como ya los tenemos A mucho nivel Sí A ellos esto Vamos, es jugar Sí, la verdad Los hemos llevado A jugar A practicar un poco Se podría decir Es una arañita Ven aquí Ven aquí Arañita Dios 67 He subido de nivel No sé si yo O el animal Pero Ostras, que hay un precipicio Tú Sí, sí Hay que tener cuidado Ir para atrás Y pasar por el camino De la derecha Dios Te tira para abajo Ah, bueno, vale No, sí Estamos en el mismo sitio Vale, vale Vamos Estoy casi al final de la cueva Pero yo prefiero ir despacito Y no corriendo Y saber lo que hay Hacia abajo O hacia arriba Échate al agua Que me echa el agua Sin miedo ¿Por? Sin miedo Échate al agua No Que sí No, 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 no ¿Tú estás viendo La de bichos que hay, tú? Que te metas Que no pasa nada Me caso Un cojón de toro Tienes bicho nivel 160 Tío Vas a tener miedo Que no, que no, que no Que no me meto, tío Que no me meto Que te metas, hombre Mira a la pati Mira a la pati Y mira que mierda de gatito tengo yo Claro Ella tiene unos 72 Sí, sí Mira que de bichos hay ahí ¿Sabes? Yo voy para abajo O tiraros Tíralos de ustedes Yo no metido Madre mía La de cosas que me estoy cargando Tío Vamos ¿Esto? Esto no me acordaba yo Dios, 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 Dios ¿Qué es esto? ¿Has visto como se te ha llenado la pantalla? Dios ¿Qué es eso? ¿Pero qué ha sido eso? Pirañas Un montón de un solo mordisco Que os lo he dicho Tú, tú Pero para, para, hombre Que me llenen la pantalla de cosas Macho Y también dan chitines Algunos Dios Chavala de sangre que veo ahí Vale, voy en búsqueda de más Cuidado, cuidado, cuidado Pero espera que no puedo Que está este Voy hacia adelante Voy hacia adelante por aquí Yo voy de culo Lord, este es el artefacto Jairo, que tú dices Sí, justamente Eso es lo que te comentaba antes Por acá más A ver, a ver Espérate, espérate, espérate Dios, pero esto Ahí si te caes ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada ¿Seguro? Baja, baja si quieres Es que no me fío Baja ¿Se puede coger el artefacto? Baja, baja El bicho tiene suficiente energía Como para bajar ¿Y luego cómo sale? Pues buscando la zona buena Lord Ah, yo es que los animales No sabía que se podían Sí, mira Ya está, ya ha salido A ver ¿Se puede coger esto? Sí, sí, sí Eso es lo de la araña Eso es lo que te explicaba De la araña Hay que coger Seis artefactos de estos Bueno, pues me llevo un artefacto Y se puede invocar a la araña Me llevo un artefacto Ya que estoy aquí Ahora, como me he montado Vamos arriba Vale, pues Tú me dirás Ahora, Jairo Hay que volver Pero para un sitio diferente Quiero echarle un ojo Quiero echarle un ojo Porque ahí en el agua Donde te he dicho que nos tiráramos He visto como un artefacto Quiero intentar cogerlo Vale Voy a dejar al bicho aquí Dame un segundo Yo voy a tirar Cubrirme, ¿eh? Voy a tirar todo lo que tengo Del bicho Veo que anda un poco lento Y la verdad es que tengo Muchísima comida Y de chitín Y de todo, ¿sabes? ¡Dios! Ha venido Papá Noel El tío Ha dejado aquí un montón de cajas Ha llevado el artefacto Que por cierto Ha vuelto a A ponerse ahí El artefacto no lo has tirado, ¿no? No O sí, no sé No, no Lo tengo, lo tengo aquí Vale, mira Que te enseño lo que te decía No hace falta ni que lo cojas Solo con mirar lo suficiente ¿Qué es? Mira, echa Míralo Te sale El gorro ¿Ves que sale verde? Sí Pues eso significa Que es mucho más bueno Si te fijas La armadura es 15 Es casi como el de segundo nivel Joder Entonces Luego aún incluso Está el azul Que sería mejor Que el de segundo nivel Ah, lol Pues yo tengo algo azul Ah, bueno Es la montura azul Tengo yo Y eso igual Las cosas azules En todo Son la hostia En las armas En las armaduras En todo Son como recetas de nivel Van por nivel, digamos Nos vamos por un sitio diferente ¿Dónde está el panther? Aquí O no se puede ir por otro sitio No, no Se tiene que volver por el mismo sitio Vale La salida es solo esa Dame un segundo Que subo de nivel a la pantera A Scar Al parecer ha subido de nivel Vamos a subirle la estamina Que tampoco le hace falta en verdad Pero bueno Aquí está hombre ¿Llevais algo de comida? Sí Llevo bastante Sí Echa Pues dame algo Por favor Que si me va a desmayar Si no Me he quedado atrapado Un momento Hay una piraña ahí Mirándola Un segundo Ahora esto Lo tiro por aquí Te he dado la mitad De lo mío ¿Tú necesitas comida Para ti? Pues creo que sí Vale Yo tengo la de esto entera Así que Toma Un momento Ahí te he tirado comida Es que aquí hace mucho frío En el agua En el agua atrás Ahí está la caja Que te la he tirado atrás No Ahora En el suelo Que se puede ver ¿Cuánto tienes tú de chitín? ¿Cuánto has sacado? Pues te digo A ver Un momento Me subo al Es mejor que lo Salgamos afuera Y lo miremos fuera Vamos por fuera Yo he sacado 500 Fui yo más de 500 ¿No sigue no, Pati? Sí, sí, sí Vale, me voy Hombre, ¿qué tal? Más chitín Más chitín Venga, vale Bienvenido sea Para arriba, ¿no? Siempre por arriba, ¿no? Sí, sí En algún momento Tendremos que salir El truquillo Es el seguir siempre Hacia arriba Vale Ustedes, a ver Está complicado Por aquí tampoco Una serpiente Ven aquí, ven aquí Por aquí Dios, lo que me ha dado La serpiente Me ha dado de todo, macho Vale, por aquí Me suena de haber ido Hay que ir Coger por la derecha Ahora, ¿eh? Eh, sí Exacto Para atrás No, al revés Por aquí, por aquí Por la izquierda Por la izquierda, claro Me he bugeado contigo Pati, cuidado Vale, ya, ya, ya Serpiente No ir muy pegados ahora Que aquí es donde Nos quedamos jugueados, ¿eh? Para no estar pegados Vale, vale, vale Perfecto Creo que ya Ya está Anda ¿Qué tal? Me han dicho que Me das Titín Chitín Chitín Dios, Dios, Dios Que baila Y todo Ya está Mira, mira A la serpiente Por donde va Mira, mira Aquí detrás Va por arriba Es una serpiente Spiderman A ver quién ha ganado En esto de conseguir Chitín, ¿vale? Pues si tú ya se sabe Tú tienes más de 800 Que se ha escuchado Y mira, mira, mira Que te gano Que te gano ¡Eh! Esto no estaba previsto Esto es mío Esto es mío Me la has quitado Vale, a ver ¿Cuánto tienes tú, Pati? 155 Pero porque 155 Vale, tú tienes Nos hemos forrado Jairo, ¿cuánto tienes? 600 600 Yo tengo Perdón Tengo 1.000 El que acabo de pillar 600 1.078 Creo que he contado Lol Volvemos a casa Tenemos muchísimos Chitín, la verdad Vamos, vamos, vamos Let's go A ver, te voy a por aquí Si no me equivoco A ver, ahora te lo aseguro 100%, pero En teoría llegaremos antes Hombre, si miramos la montaña Nos guiamos Que te cagas, ¿eh? Sí, sí, sí No, no, sí, sí Vamos bien, vamos bien Vale Estamos avanzando Que hay que mirar al horizonte Para... Sí, me he girado, ¿eh? ¿Derecha? Sí, sí Un poquito para la derecha Vale, vamos Perfecto ¿Cómo vas, Pati? No te irás perdiendo, ¿no? Sí, avisa, ¿eh? Si hay que parar A avisar Como pega los saltos, tío Es nuestra montaña Simplemente hay que irla rodeando Y cuando pasemos Entre montaña y montaña Hemos llegado Pues como punto de referencia Hay una caseta Justamente arriba Donde está el... La... La cueva La mina, ¿no? La mina, la cueva, sí Y... Cuando nos haga falta el chitín Pues ya está Directamente hay que ir ahí Listo Hombre, a ver Ten en cuenta que con mil... ¿Qué tenemos? Pausa Mil no Camina Tenemos casi dos mil Ahí está Va a durar un montón Pues sí Y cuando nos haga falta oír o algo También vayamos a pillar Por un lado y por otro Siempre vamos pillando un poco más, ¿sabes? Vamos Pues tampoco estaba tan lejos En realidad ¿Por qué nos hemos perdido un poco? Claro Porque ya te digo Es que para ir Siempre me cuesta mucho Y ya más Ya lo has visto Que encontrarla me ha costado bastante Sí, claro Encontrarla cuesta Luego volver Sí, volver es mucho más fácil Bueno, chicos Ya hemos conseguido llegar A la casa Nos ha costado bastante Bueno, ir Nos ha costado más que volver Porque volver es fácil Nada más que hay que Mirar las dos montañas que tenemos por aquí Y listo Encontramos la casa en un momento Entonces, bueno Lo que hacía falta era cheating Y ahora tenemos que hacer un poco de... De crafteo Y cuando tengamos todos los materiales Seguimos con la construcción Porque esto realmente se hace aburrido Porque es solamente el interfaz Ir moviendo y haciendo materiales Así que, bueno Prefiero cortar y que no se aburra Y cuando tengamos todos los materiales Para seguir construyendo Lo seguiréis viendo Así que, vamos allá Ya tenemos nuestra casa Completamente hecha Al 100% de lata Bueno, la voy a llamar la casa lata Todavía nos falta una estructura De arriba y... Bueno, pero la cosa es que ya Una habitación la tenemos Completamente envuelta en hierro Ahora lo que tenemos Para lo último Guardo unas bajo la manga Que es La fucking caja fuerte Que esto va a ser irreideable Chaval Esto ya... Vamos a ver Construida Chicos A ver Venir y apreciar Lo que tenemos aquí Chicos Venir y ver esto Tienes que mirar esto Dios, chaval Si es el tamaño de la garganta De Jairo, tío Ya te lo decía Que ocupaba Es eso Ocupa lo que te explicaba Cuatro cimientos ¿Todo ves? Te sobra un trozo por el lado Dios ¿Y qué? Tiene espacio, eh Madre mía Aquí que mete gasolina Venga, toma Gasolina, venga Bueno chicos Ya habéis visto la estructura Como está La casa medio acabada Pero la verdad es que Hemos consumido Bastantes materiales Para hacer el La caja fuerte Y bueno De todas formas Más adelante Seguiré construyendo la casa Y la terminaré No sé si esto será Fuera de cámaras O con la cámara La verdad es que No sé si Esto aburre un poco El poner paredes Creo que Posiblemente Para el siguiente capítulo Pues ya lo tendremos puesto O Se quedará así Y haremos otra aventura La verdad es que Las aventuras Me están gustando bastante Me habéis pedido Muchísimas aventuras Y que vaya a sitios Raros por ahí y demás Así que bueno Dejadme en los comentarios Que queréis que haga Para el siguiente capítulo Y bueno Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Y queréis que siga Con la serie Votar la serie Con un like Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!